Para una noche fría, una fiesta caliente Cocktail Lounge Club presenta Playeras mojadas Party Sábado 15 de noviembre Tú ya conoces estas noches Tú ya conoces estas fiestas Playeras mojadas Party Y si fuera poco, un show para ellas también Sábado 15 de noviembre A partir de las 9.30 de la noche Avenida Hidalgo, 1410 De Ciutlán, Puebla Disfruta de nuestras promociones 2x1 en cerveza 2x1 en botellas Síguenos en Facebook Y ahora también en nuestra página web www.cocteldisco.com.mx Playeras mojadas Party Cocktail Lounge Club